Sí, es complicado no ir bien en la liga. El fin de semana parecía que podíamos dar un gran paso hacia la liguilla, no se consiguió. No podemos tapar eso con un dedo, sabemos que nos ha costado mucho en la liga, pero sabemos que teniendo un gran torneo de copa, ganando el torneo de copa, podemos un poco darle una pequeña alegría a la afición. No es lo que se merece, pero yo creo que sería benéfico para todos. Entonces ese es nuestro objetivo. Yo creo que el clásico, independientemente de quién esté dentro de la cancha, se juega de la misma manera, de la misma intensidad, con las mismas ganas, coraje, se quiere ganar. Entonces yo creo que a veces pasa segundo término quién falta o quién esté. Entonces yo creo que los que vamos a estar ahí 11 contra 11 nos vamos a partir el alma por ganar el partido y avanzar a la siguiente ronda. Sí, es latente, sabemos que el empate te va directamente a los penales, sabemos que eso puede llegar a suceder, pero confiamos en que podamos resolverlo en los 90 minutos. Sabemos que Tigre siempre se ha caracterizado por defenderse bien. Yo creo que ahora en el TEC así va a ser. Va a ser un equipo ordenado, paradito atrás, esperando nuestros embates y contragolpeando con sus delanteros que son rápidos. Entonces yo creo que va a ser un partido difícil, donde tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que siempre mantener el orden también nosotros atrás y no desesperarnos si las cosas no salen en los primeros minutos. Que la gente juegue también su clásico, con paz claramente, con tranquilidad y bueno, que nos apoyen como siempre lo han hecho. Yo sé que va a haber mucho más afición rayada y bueno, ellos también deben de jugar su clásico.